La verdad, vuelvo a empezar, lo bueno es inmortal, tu amor es único de manera física, en otras plataformas de descarga, mi primer disco se llamaba Bailar y inició de manera independiente en mi país, así que todo lo que pasó después de ese disco fue pura magia y puro crecimiento que me ha llevado hoy hasta aquí, así que muy contenta, agradecida a toda la gente que me abrió las puertas de sus países, de sus ciudades, de sus casas para escuchar mi música, así que contenta de estar aquí y ahora. Cuéntanos dónde te podemos seguir, dónde te puede seguir esta nueva gente americana. Claro, bueno, tengo mi twitter que es Lali Espósito, no, Lali Espósito, E-S-P-O-S, y Lali Espósito con doble O final, que en Instagram, tengo mi web, tengo mi fanpage de Lali Música en Facebook, estoy en todas las redes sociales, así que me pueden encontrar seguramente. Después de aquí, después del álbum, ¿qué vas a hacer? Después de este álbum, yo en realidad estoy en plena tour, desde septiembre del año pasado que estoy viajando por varios lugares con mi nuevo show, ahora me voy para Europa, enseguida que vuelvo de acá, voy a hacer mi show en Madrid, Barcelona, Roma, Milano y Tel Aviv, en Israel. Pero es huge, me dijeron allá. Bueno, sucede algo muy particular, con muchas cosas argentinas, pero a mí me reciben de una manera que yo creo que ni mi madre me recibe con ese amor. Es muy increíble lo que sucede en Tel Aviv, sobre todo por una cuestión cultural, uno no se imagina, por la distancia y por la distancia en lo cultural, no imagina que eso suceda y es así. Sí, hay un público súper prendido a mi música y que, no sé, llena de estadio, es una locura. Qué locura. Así que ahora los espero, el 13 de abril estoy en Tel Aviv. Estás tratando de fusionar aquí en Estados Unidos. ¿Quién crees que van a ser tus oyentes? ¿Los latinos en general? Bueno, yo canto en español, hablo en mi idioma, entonces creo que en principio, obviamente, el latino va a parar su oreja o a prestar más atención a mi música. En cuanto a lo instrumental o la producción musical, sí es súper universal, no es que hay un estilo particular, no es que es solo para latinos, es solo para gente más europea. Hay música electrónica, hay pop, hay rock, de verdad hay mucha fusión y creo que ese pop con todo ese condimento podría gustar aquí en Estados Unidos. ¿Vas a tratar de hacer un dúo con alguien, prontamente? Por el momento no hay un plan, vengo de hacer un dúo con una artista italiana, hace muy poquito, una súper canción que se llama Roma Bangkok, que fue una canción que explotó en italiano y ella hizo su versión en español y yo el featuring con ella, con Abraham Mateo, un artista español también. Así que hasta ahora siempre hispano, todo hispano parlante, vamos a ver si en inglés en el futuro. Lo mejor con Justin Bieber, ¿te gustan? Sí, obvio, ¿quién no lo gusta? Ah, sí. Tiene el mejor disco de los últimos tiempos, sin dudas, un gran artista. ¿Cuál es tu artista preferido? Beyonce. ¿Latina o latino? Admiro mucho la carrera de Shakira, como siempre se ha reinventado. A ti. Gracias Lali por darnos este tiempo para Bilingual. A vos, gracias. Soy lo que ves.